¿Qué huele vecinos? Miren ahorita estamos en Utoalito, Papayito y Mamayita en Frida Tacos y Chela porque este lugar se está volviendo famoso aquí en Sonsonati y nosotros los vecinos y las vecinas no nos podemos quedar atrás así que hemos venido a probar esta comida exquisita de comida mexicana que aquí en Frida Tacos y Chela sirven, o sea, acompáñanos a ver cómo es el lugar adentro y el ambiente que se vive Mamayita y Papayito ¿Qué huele vecinos? Frida Tacos y Chela Mamayita y Papayito Mamayita y Papayito Mamayita y Papayito que es una quesuna a ustedes porque es rellenita de queso Sabor Comiendo vino a torta exquisita mixta con chiles jalapeños miren amigos, delicioso vamos a probarlo bien toreado está este volado sabor y un exquisito cantarito ay que rico y con este calor queda pero de las mil maravillas y una cazuela para compartir miren ay que rico mi amor yo estoy con unos ricos tacos de birria y obvio que con mi cantarita también ¿Para qué te escribo? ¿Para qué? ¿Para qué te escribo? gracias muchas gracias por habernos visitado miren vecinos como esto estuvo tan delicioso nosotros pedimos hasta para llevarles así que la invitación es para ustedes para que se vengan a Frida Tacos y Chela siganme los buenos niños se van a quedar ay Dios Marilas vecinos nos vamos satisfechos le diré porque todo está pero exquisito los cantaritos tienen que venir a probarlo la cazuela no para estos vaporones 100% recomendados y también el lugar la comida todo exquisito en realidad todo está bien ubicadito aquí no hay donde perderse así que nos invitamos a venir a Frida Tacos y Chela